Bienvenidos. En este vídeo personalizaremos el diseño de nuestra aula virtual. Para esto nos dirigiremos al botón de acciones y editar ajustes. Nos dirigimos al menú desplegable formato del curso y seleccionamos el formato de temas en pestañas. Hecho esto nos dirigimos a la parte final y guardamos y volver. Una vez modificado el diseño o el formato de nuestro curso, personalizaremos cada una de las pestañas. Para esto nos dirigimos a la pestaña, en este caso general, nos dirigimos al botón editar y escogemos editar sección. Seleccionamos la casilla personalizar y ubicaremos el nombre de esta sección. En la sección resumen pondremos el nombre de la carrera y el nombre de la asignatura. Se puede personalizar el tamaño, el tipo de fuente y el color del texto. Para esto escogeremos seleccionamos una fuente de tipo areal, un tamaño número 6 y el color de la fuente azul. Centraremos y ya tenemos personalizada la primera fuente. Replicamos para la segunda sección, el tipo de fuente areal, el tamaño de la fuente, en este caso escogeremos el número 5 y el color de la fuente será azul más claro. Podemos centrar y hemos personalizado el texto de esta sección. También ubicaremos una imagen. Para esto podemos buscar una imagen en nuestro navegador, seleccionar una, copiarla y pegarla directamente en la sección del resumen. También podemos descargar la imagen y buscarla mediante el botón de insertar y editar imágenes. Buscamos o cargamos una nueva imagen, subir un archivo, seleccionar archivo, navegamos mediante el explorador, seleccionamos la imagen, abrir, podemos asignarle un nombre a la imagen, seleccionamos la licencia, en este caso practicamos y subimos el archivo. Una vez previsualizado podemos insertarlo, confirmamos y el archivo, la imagen ha sido colocada. Nos ubicamos en la parte inferior y asignaremos, pondremos docente, los puntos y el nombre del docente. También ubicaremos, correo electrónico, los puntos y ubicaremos el correo institucional. Y pondremos horarios de tutorías. Podría ser, martes de 7 a 9 de la mañana. Podemos cambiar el tipo de texto o ubicarlo a nuestra izquierda. Hechos estos cambios nos dirigimos a la parte inferior y podemos personalizar el color de la fuente y el color del fondo. En este caso lo hacemos con el nombre del color en inglés. El color de la fuente será blanco y el color del fondo será azul. Hecho esto, guardamos los cambios. Y hemos personalizado nuestra primera pestaña. Este proceso se replicará para cada una de las pestañas o secciones que se ha agregado en nuestra aula. Si desea agregar más secciones, lo puede hacer desde el icono Más, donde le permitirá aumentar una nueva pestaña o sección. Si desea eliminar la pestaña o la sección con todo su contenido, se dirige al botón de Editar y Borrar sección. Gracias.